El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha publicado la resolución de las subvenciones deportivas en el tablón de anuncio de su página web. La cuantía asciende este año a un total de 229.834,43 euros, frente a los 221.017,76 del pasado ejercicio, es decir, 8.000 euros más. En cuanto al reparto por línea, los primeros equipos senior federados en competiciones oficiales, la línea 1, percibirán en total 71.407,17 euros, esto representa un 31,06% del total. La línea 2, es decir, el equipo base federado en competiciones oficiales, recibirán 65.366,50 euros, un 28,44%. Escuelas deportivas, línea 3, obtienen 27.596,50 euros, un 12% del total. La línea 4, los eventos, percibe 65.463,77, un 28,48%. Porcentajes que nos dejan cambios respecto al año pasado, ya que en la convocatoria 2017 fue la línea 4, la de eventos, la que percibió mayor cantidad, con un 29,26% frente al 29,07% de los primeros equipos, que en esta convocatoria asume el peso de las subvenciones. El Club Deportivo Pozo Blanco se sitúa en cabeza como el club que más cuantía percibe en total 41.285,81 euros, experimentando una subida respecto al 2017 que roza los 7.000 euros. Por el contrario, no es el club que más subida ha experimentado respecto al año anterior. Aquí es el Pozo Albense femenino, el que más aumenta su cuantía, con un incremento superior a los 8.000 euros, que recoge los frutos de su ascenso y del cambio de categoría del primer equipo. El segundo club que más cuantía percibe es el Balomano Pozo Blanco, un total de 30.213,15 euros, completando el podium, el Pozo Blanco Fútbol Sala, algo más de 22.000 euros y una subida superior a los 3.000. Otro de los aspectos que destacan los datos ofrecidos por la Concejalía de Deportes es la no concurrencia del club atletismo Pozo Blanco Ginés, que ya el año pasado renunció a los algo más de 5.000 euros que recibió optando en esta edición por ni tan siquiera participar en la convocatoria.